La semana feliz que en tus alas no traban jamás el verdugo Y hay a esclavos que lapan el yugo y tiranas que escupan tu pan Si mañana tu suelo está andado lo amenaza y pasión es la fiera Y le aliento tu hermosa bandera va a vencer, va a morir y amará Y le aliento tu hermosa bandera va a vencer, va a morir y amará Que tu pueblo con ánima fiera al desmuerzo que esclavos verán Y le aliento tu hermosa bandera va a vencer, va a morir y amará 8-10, 10-11, 10-11, 10-12, 11-12, 10-12 I'm going to copy these than this Y ya está listo. La vida es una experiencia cambiada y si vienes a la medicación de la medicación, se vuelve a volver a casa cambiada, se vuelve a ver el mundo un poco diferente y se realiza que podemos hablar de diferentes idiomas, podemos tener diferentes tipos de cuerpo, podemos tener completamente diferentes circunstancias en nuestras vidas, pero somos todos seres humanos y somos todos valientes de la mejor care que podemos dar a cada uno. ¡Gracias! 1, 2, 3, 2, 1, ей, 1, 2, 3, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I climb up on the side Of the engine where I ride It's warmer than the cars That lay behind I set my collar free And I hold myself against my knee And I pray tonight's the peaceful To the dream that's the kind This is my fortune now At last This is all I never knew To ask of you That by and large, without exception, you were the answer to the prayer And you were a part of the family discussion That will have ramifications for generations to come So on behalf of HELPS and all our staff And everybody involved with us I want to say thank you for coming Thank you for watching To be with you About 6th an hour You are rich Its so, not good I love to show you There's no reason To be with you That's why I'd love to Twin A time Ill Of dr resil Alum Es la oportunidad de una vida. Una vez que un nurse es un rol muy servido y es muy divertido, pero no se compara. Y tú ves cómo humildes estas personas y cómo agradecemos por lo que hacemos para ellos. La experiencia ha sido muy desgraciada en lo que me ha visto y en un poco de corto días. La experiencia ha sido muy desgraciada en lo que me ha visto. La esperanza es que realmente tratamos los pobres de la pobre. Creo que por lo más parte lo que hacemos, pero todos es realmente needy aquí. Y creo que ellos son muy apreciados porque no tienen los recursos disponibles para ellos como nosotros. La experiencia ha sido muy desgraciada. 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 let me down it's always been extremely satisfying and it's never been the same these people need our help so desperately just to be touched by another human being and to know that they are cared for is so important tell my throat is so oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!